A mí me gusta tomar fotos. A mí me gusta tomar fotos. A mí me gusta tocar la guitarra. A mí me gusta tocar la guitarra. A mí me gusta tocar la guitarra. A mí no me gusta tejer. A mí no me gusta tejer. A mí no me gusta tejer. A mí no me gusta pintar. A mí no me gusta pintar. A mí no me gusta pintar. A mí me gusta leer. A mí me gusta leer. A mí me gusta leer. A mí no me gusta hacer aeromodelos. A mí no me gusta hacer aeromodelos. A mí no me gusta hacer aeromodelos. A mí me gusta escuchar música. A mí me gusta escuchar música. A mí me gusta escuchar música. A mí me gusta coleccionar estampillas. A mí me gusta coleccionar estampillas. A mí me gusta coleccionar estampillas. A mí no me gusta cantar. A mí no me gusta cantar. A mí me gusta dibujar.